¿Un poco más arriba, Carlos? No, perdón. Dale cuando quieras. Vale, buenos días, un día más aquí en Unboxing de la Mente. Y estamos aquí con Carlos Blanca. Soy yo. Y yo que soy Adalberto Fénix. Entonces, pues hoy estamos muy contentos porque podemos hacer Unboxing un día más con Pop Tarts. Este producto americano que tantos corazones ha rompido. Pues bueno, hoy vamos a hacer, comparándolo con, como solemos hacer habitualmente, comparándolo con la cecina, cecina Pit Jerky, que bien tenéis la de siempre. Y bueno, vamos a ver qué tal se da hoy. Tenemos que hablar también de lo del envase. No se olvide luego hablar de lo del envase. Ya estamos grabando. Ah, bien. Bueno, pues nada, Alberto. Antes de que empieces. Estaba pensando que, bueno, es una opinión nada más, creo que el envase de la cecina, que vimos la... ¿Lo ves? Sí, sí, está en la cámara. La semana pasada vimos el envase de la cecina. Creo que al ser de aluminio, conserva mejor el olor del alimento. No sé qué piensas tú. Al ser de cartón, no sé, me da la sensación de que no va a conservar también el aroma de los Pop Tarts. Hombre, claro, o sea, yo recuerdo cuando, ¿te acuerdas el último unboxing que hicimos? De los Big Jerkies de la ternera esta, cuando los ritmos olía totalmente a la muerte. O sea, olía la carne de garrote de vin, ¿sabes? Que olía todo, a fresco de muerte, ¿sabes? Sí, por eso, creo que hay además como agujeros en la caja, no sé, no... Sí, no, esto... En eso la cecina, para mí, mi punto es para la cecina. ¿Qué es eso? Oh, mira. ¿Qué es esto? ¿Como un follito o algo como...? No sé. ¿Qué es esto, Carlos? Es, son diez LATs, es un LAT, es la moneda de Letonia. El LAT es un galgo de la... No, 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 es una moneda que se usa en Letonia. Creo que deberías despresurizar la caja primero con el spray. Ya sabes lo que dice el doctor MacMenu, Freddy MacMenu, siempre nos dice que tengamos cuidado. A ver. Espérate, que me acomodifico. Carlos, por favor, no te lo hagas. Sí, sí. Los envases vienen individuales para cada producto. En eso... Vamos, en eso mea la cecina. Sí, es que... Yo creo que ahí es Diana. Diana, totalmente. La verdad es que en eso la cecina no, porque vienen los trozos como sueltos y tal, y no... Muy mal, ¿no? Es... Chiquipunto para los... Sí, para los... Eh, deberíamos... ¿No, Alberto? Sí, bueno, ahora vamos a proceder a medir el cadmio, ¿de acuerdo? Es muy importante tener las gafas de protección. No sé si la cámara lo prensa, pero hay que hacer el corte. Está ahí, la T. Cuidado, Samuel, el micro. No, no, no pasa. Eh, Samuel, el micro. Gracias. Eh, vale, pues... Vale, es ahí, ¿de acuerdo? Es un corte, un poco de grisado. Jolín, está rebustoso este, ¿eh? ¿Para, has encendido? ¿Está encendido? Eh, sí, 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 perfecto. ¡Ostras, ostras, qué de cadmio! ¿Te das cuenta, no? Uf, mira, cuando pasamos por aquí, ¿te das cuenta cómo baja eso? Uf, uf. Por ahí baja mucho. ¿Qué cantidad? Uy, 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 uy. ¿Has visto, has visto? Eso es porque ha empezado a bajar. Pero si vengo por aquí, sube. Es peligroso esto, ¿no? Está cargadísimo de cadmio esto. Eh, yo creo que deberíamos pedir la opinión experta de nuestro experto en cadmio. Sí, pero ¿es legal esto? Eh, bueno, en nuestro país no. En este país es que de cambio nunca se va a hacer. Pero... Porque a nadie le importa una mierda, ¿no? Claro, claro, porque no le interesa. Bueno, bueno, bueno. Ay, boah. Esto no me lo esperaba yo. Mira, mira, mira. Vienen dos. Vienen dos. Esto me ha pillado totalmente desprevenido. Es increíble, de verdad. Joder, macho. Es que así sí. O sea... Esto es de traca. Cuando hicimos lo de la cecina, la verdad es que la cantidad de producto que comía en el base comparado con el precio era exorbitado. Esta mierda de cecina. La verdad es que fue una cagada espectacular. Sí. No, no, es que sí. Eh... Bueno, pues... Este... El episodio de hoy ya habéis visto que ha salido a rodado. No... No como lo de la guañera del anterior episodio. Eso fue, no. Eso fue peligroso. Eso fue un poco inestable. Eh, Samuel, ¿cómo lo llevas? Eh, bien, voy a empezar ahora mismo. Eh, ponte las gafas, ¿por qué? Sí, sí, sí. Está todo, está todo. Cuidado con los niveles de cambio. Voy allá. Eh, bueno, pues esto ha sido todo. Y, bueno, muchas gracias a los que estáis aquí espectando. Y, bueno, pues esperamos que volváis a vernos en el siguiente episodio. Eh, haremos el unboxing mental de... De mi madre.